Antes de comenzar con lo que es este video, si tu quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar la pagina que te dejare aca abajo en la descripcion Hola 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 a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video por este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Hoy les voy a traer un tremendo tutorial Donde ustedes podran obtener pases elite para su Free Fire Totalmente gratis Y saben que es lo mejor, que no solo puede ser para Free Fire Si tu juegas Fortnite, Brawl Stars, Clash Royale, Minecraft, cualquier juego Tu puedes obtener diamantes, gemas, lo que tenga ese juego tu lo puedes obtener totalmente gratis Así que si eres nuevo en este canal, te recomiendo al 100% que te suscribas Y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido Antes de comenzar con lo que es este tutorial, quiero decirles que se pasen por lo que es mi cuenta de Instagram Ya que ya casi llegamos a los 7000 seguidores Así que vayan a darle un buen follow a mi cuenta de Instagram para que lleguemos lo antes posible Así que ahora si vamos a comenzar con este pequeño tutorial La aplicación que vamos a utilizar en este video la podrán encontrar acá abajo en la descripcion Para que no tengan ningún problema yo les dejaré un link directo Solo le das un click y se descarga automáticamente De hecho también les voy a dejar como un pequeño post Para ver como es que ustedes la pueden utilizar Si es que ya no quieren ver este video pueden saltarse esta parte O yo les recomendaría al 100% que se quedaran para que vean como es que funciona Y les voy a dar algunos pequeños trucos para que ustedes puedan generar más Así que ya sabes que hacer bro Si la quieres descargar acá abajo el link estará directo para que la puedas descargar automáticamente Vamos a abrir la aplicación Pueden ver que aquí nos dará un código de invitación Mi código de invitación se lo estoy dejando ahorita mismo en pantalla Dirás ¿Para qué me sirve esto? Bueno porque si este código tú lo ingresas Tú vas a obtener recompensas exclusivas Y ya no vas a empezar desde cero Por lo cual te voy a ahorrar algunos pasos que tendrías que hacer Más que nada dinero Te vamos a dar como pequeños coins que después los vamos a intercambiar por monedas Ahorita les voy a explicar como es que funciona esto Pero ingresa el código que te está saliendo ahorita mismo en pantalla Porque vas a tener recompensas exclusivas Que en ningún otro canal las podrás ver Así que una vez que ya ingresaste este código Vamos a iniciar la aplicación Y dirás ¿Cómo es que funciona esto? ¿O para qué me sirve esta aplicación? Más que nada Pueden ver que aquí está todo Les voy a explicar como es que funciona esto Esta aplicación Tú vas a obtener recompensas completando tareas Y te preguntarás Kevin ¿Qué tareas tengo que completar? ¿Para qué me den dinero? ¿O pueda comprarme tarjetas de Google Play? Free Fire, Diamantes Lo que sea Lo que tenemos que hacer es completar estas pequeñas tareas Como pueden ver hay una que es como contestar encuestas Descargar aplicaciones Ver videos Más que nada son descargar aplicaciones Como pueden ver en la parte superior En la derecha tenemos 30 coins Si yo descargo una aplicación Me darían más 480 Ahí dependiendo cada aplicación que desees descargar Te van a dar recompensas Entre más coins completes Entre más coins juntes Tú vas a obtener dinero Dirás ¿Qué dinero Kevin? Bueno, al final tú lo podrás intercambiar Por dinero por PayPal O por cualquier cosa En lo personal yo les recomiendo Que lo intercambien por dinero Con PayPal Dirás ¿Qué es PayPal Kevin? Pero PayPal es como tu banco online Donde esta aplicación te depositará dinero Y tú ese dinero lo podrás utilizar Para lo que quieras Es más, hasta si quieres comprarte Una compu por Amazon Lo puedes hacer Pueden ver que aquí Completando 5000 coins Te dan 5 dólares por PayPal La verdad Está bastante bien que te regalen dinero Con hacer unos cuantos clics Yo te recomendaría Que si le vas a dedicar tiempo A esta aplicación Le dediques unos 30 minutos Una hora Dos horas al día Porque en menos de una semana Si tú le dedicas una hora Dos horas Tú puedes obtener mucho Mucho Pero mucho Puede ser hasta 10 dólares Si es que le dedicas estratégicamente ¿Saben? Entonces pueden ver Que aquí está todo Dirás Ahora Cuando ya tenemos los 5000 coins ¿Qué tenemos que hacer Kevin? Le das un click Donde tú lo quieres intercambiar Ahorita yo tengo 30 coins Porque ya lo intercambié hace un momento Pero si yo tuviera 5000, 10,000 20,000 coins Aquí le darías tú un click Y te saldría como Que ya lo puedes intercambiar En este caso Como solo tengo 30 Me salde crédito insuficiente Pero si tú ingresas Lo que es el código Que les mencioné hace un momento Invitación tuya Obtendrás Coins O moneditas Como le quieran decir Ya previamente Así que yo les recomiendo Que hagan todo eso Aquí vamos a darle En las partes Donde dice Más ofertas Pueden ver que Aquí está algunas cosas Tarea de perfil Tarea de compartir Invitar amigo En sí Mira si le damos Tarea de compartir Nos darían más 100 coins Dice Compártenos en Facebook Aquí le daremos en sí Para que nos envíe Como a la aplicación de Facebook O donde nos loguemos Para que compartamos Esta aplicación Si tú la compartes Aquí te darían Coins gratis Así que le daríamos En publicar Y en unos cuantos segundos Ya tenemos Más 100 ¿Sabes? Es que esto es realmente fácil Ahora Miren si ya tenemos 100 Necesitamos 5000 Le dedico Una o dos horas diarias Y ya tenemos En menos de una semana Tres días Cuatro días Todo eso Así que Lo que no sé Tarea de compartir En Facebook Se activa una vez al mes O sea que tú puedes O sea que tú puedes obtener 100 coins Así de fácil Compartiéndolo Una vez al mes Imagínense Qué fácil Aquí en tarea de perfil Vamos a darle Más 50 Aquí completaríamos Lo que es nuestro perfil Este A ver Vamos a poner eso Esos correos La neta Ni los uso Vamos a poner este No sé cuál sea Vamos a darle En validar Ok Ok Ahí estamos Intentando hacer Alguna trampilla Pero bueno Vamos a darle aquí En donde dice Tarea de videos Qué es lo que les recomiendo Ahí vamos a Vamos a dejarlo así Bro Pues no se va a voltear Qué es lo que les recomiendo O lo que yo hago En lo personal Cuando tú estás Haciendo Un ejemplo Yo estoy en la compu Estoy haciendo Editando un video Diseñando una mi editora Lo que sea Le doy en reproducir video Y yo sigo haciendo esto Una vez que ya cabe el video Le doy al siguiente video A reproducir Y sigo haciendo esto Entonces Pueden ver que es Realmente fácil Así que Yo ya Ya acabo este video Lo cerramos En unos cuantos segundos Aquí dice cero Ahí está Lo cerramos Y ya tendríamos Más coins Así que Pueden ver que es Realmente fácil Así igualmente Puedes ver otro video Y otro video Y otro video Y al final Tú tienes como coins Totalmente gratis Y sin hacer nada A lo mejor No te las dan Inmediatamente Pero en unos cuantos minutos En unos cuantos segundos Tú ya te tendrás Esas coins Que nos están dando Yo le digo coins Porque pues supongo que Pues moneditas ¿Verdad? Moneditas Aquí es un juego Que Bob no sé Cual sea ese juego Pero vamos a esperar A que termine Esta publicidad Y ya inmediatamente Tendremos lo que son Los códigos O sea Perdón Los códigos Las moneditas Para que después Ya las intercambiemos Por dinero 100% real Pueden ver Que en esos momentos Ya nos aumentaron Dos coins En lo personal Esta es como La tarea Más fácil Que puedes hacer Tú en esta aplicación Ver videos Te pones a hacer la tarea Ahora sacas tu libretita Sacas tu pluma Pones ahí a pichar videos Mientras escuchas música Y así De sencillo Así de sencillo Así que Si te está gustando Este video Bro Dale un buen like Bro Suscríbete bro Porque de verdad Se viene un video Bastante pero bastante Epico Si es que este Este video Llega a más de 400 likes Voy a traer Una segunda parte Donde les voy a traer Un método más Pero más fácil Que tú puedes hacer En menos de una hora Tú puedes obtener Hasta más de 10 dólares Y sé que no me creerás Pero yo se los voy a demostrar Si es que este video Llega a más de 400 likes Si le damos En estas ofertas Pueden ver que Aquí están Más ofertas Ofertas diferentes Pueden ver que aquí Con descargar Lo que es esta aplicación Nos darían Más 3,675 Moneditas Descargando la aplicación Utilizándola Y todo esto Pueden ver que Inmediatamente Yo le doy un click Y me envía A lo que es La Google Play Pero para que les explique Un poco más Cómo funciona Voy a seguir Con la aplicación En tu caso Tú seguirías Con la aplicación Esta Para que Puedas descargarla Usarla Y no se usara A lo mejor Una hora Aquí Después te explicaría Cuánto tiempo Tú la tienes que usar Porque a lo mejor Hay aplicaciones Que las tienes que probar Por 7 días Por un día Por 10 minutos Por 5 minutos Entonces te diría Cuánto tiempo La tienes que utilizar Y todo eso Así que pueden ver Que aquí hay ofertas Muchas ofertas De todos lados Puedes generar coins Aquí gana dinero Igualmente O sea Gana créditos Más 100 Más 190 En algunos casos Lo único que tienes que hacer Es completar encuestas O ver videos O responder Preguntas Descargar aplicaciones En sí Es algo Realmente sencillo Si le damos En super ofertas Igualmente Es que esto Es una brutalidad Es una brutalidad Pueden ver que eso Nos dan Más 2442 coins En lo personal Yo les recomiendo Que descarguen Las aplicaciones Que nos dan Poquitas coins Y dirás ¿Por qué Kevin? Bueno porque Con las que nos dan Poquitas aplicaciones Con las que dan ¡Hostias! Con las que nos dan Poquitas coins Es un poco más fácil No es tan complicado Y así puedes Descargar Poquitas aplicaciones Y todo eso ¿Saben? Aquí pueden ver Que le daríamos En 20 Para que chequemos Como cada día Que entramos Esta aplicación Inmediatamente Ya tenemos Coins gratis Cada vez que entramos Pueden ver O sea No me dilate Ni 5 minutos Y ya tenemos 152 coins Imagínense Cuanto tiempo Podemos hacer 5 mil Para completar Lo que son 5 dólares En Paypal ¿Saben? Esto es realmente Sencillo Yo creo que hasta acá Iremos dejando este video Porque el chiste Solo es Completar encuestas Responder preguntas Ver videos Y todo esto Así que De verdad Si te gustó Este tremendo tutorial Vele a dar Un buen follow A mi cuenta De Instagram Porque en ningún En ningún canal Vas a obtener Estos videos Realmente sorprendentes Así que Hasta acá iremos Dejando este video Espero que les haya gustado Recuerda compartirlo Con tus amigos Para que se entieren Más personas Como es que hoy En la actualidad Ya puedes generar Dinero desde tu casa Ahora sí Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbete Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau 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 Chau